Música Que onda amigos como estan? Espero que esten muy pero muy bien Porque yo la verdad que estoy bien Papi Ricky chulo, excelente Después de estar unas semanas ausente de mi canal He renacido Música Y ahora vengo con mas flow y con mas swag Así que con ustedes, el hombre que tiene mas suscriptores y mas vistas en todo Youtube El que sube los videos de sus amigos haciendo del baño El único hombre que juega Yu-Gi-Oh! y no se enoja El mas friki en toda la extensión de la palabra Un fuerte aplauso para recibir a Héctor Stark Que pedo negro Y el tema es Música Como no ser popular Así es, y es que hay diversas formas de no ser popular Y creo que yo las estoy ocupando mucho Porque soy un friki, no tengo novia De hecho casi ni tengo amigos Así que el día de hoy les vamos a dar unos consejitos para que no sean populares Número 1 Debes de tener mas de 1455 amigos Pero a ninguno de ellos les tienes que hablar Y si te mandan mensajes, te ponen ja 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 Y todo eso les debes de responder con un Ok Número 2 Siempre debes de debatir con la gente Si el dice blanco, tu debes de decir negro Número 3 Debes de ser un metalero Porque si eres metalero vas a leer mal Y la gente no se te va a acercar Créanme No wey, no, no, no wey, no Número 4 Si una mujer se te acerca, por favor no le hables Si se te acerca, debes de agarrar y echarte a correr No, y ni crean que eso me está pasando a mi ahorita, eh Número 5 Debes de pedir likes por Facebook Like y subo un video vestido de calaquita Like y te mando saludos por Facebook Número 6 Siempre debes de decir que todos tus amigos son marihuanos ¡Suscríbete! 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 Número 7 Debes de crearte problemas también con tus mismos amigos Si te creas problemas con tus amigos te van a dejar de hablar Y no vas a tener amigos y no vas a ser popular Número 8 Cuando vayas a las fiestas siempre fíjate en la música que pone el DJ Debes de poner Skrylex Y ya si no deben de ocupar el último recurso del DJ ¡Eta madre! Ya se me acabó la música Voy por mi disco ¡A huevo va! Y la debes de bailar al par de la canción Número 9 En todas tus fotos que subas a Facebook Siempre usas retrica Si usas retrica te vas a ver menos feo y menos naco Número 10 Sube videos a YouTube Si subes videos a YouTube te apuesto que vas a ser no popular Pero güey Entonces antes no subías videos Y sigues siendo impopular Al rincón Número 11 En todas tus publicaciones debes de poner Lo que estás haciendo más una carita de gato Debes de pasártela comiendo flan Te apuesto que es muy rico Te debes de sacar fotos con los teléfonos de tu mamá Y presumirlos en el Face y decir que son tuyos O grabar con las cámaras de tus amigos y presumir que son las tuyas ¡Yi! ¡A ver, hermano! ¡Yi! ¡Fíjate! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.